Ah, sí, bonito. Todos hemos contado leyendas alguna vez. Todos hemos contado historias, quizá, algunas de miedo y otras no tanto. Hemos reído esta noche, pero por último, vamos a cerrar con la historia más aclamada de la noche, la historia del famoso payaso Ricardo. Un payaso sí que, como dice la historia, desterrado de Inglaterra. Se burlaba del protocolo de allá y por eso lo desterrado. Llegó a México. Pertenecía a una familia de payasos pobres. Por eso jamás en el circo podía crecer y cumplir sus sueños. Tuvo siete hijos, eso sí. Y al pasar el tiempo fue descubriendo que el arte de hacer reír a las personas, de sacarlas un momento de su realidad y convertirlas en payasos. Rendía frutos en México. Ah, pero eso sí, según la historia se hizo amigo de don Porfirio Díaz, a quien hizo reír a carcajadas. El pobre payaso enviudó, dejando abandonado a sus siete hijos. Ah, pero eso sí, tuvo el nombramiento del generalísimo Porfirio Díaz como payaso internacional. Y además de ello, el primer payaso en llegar aquí a México. Llorando en la tumba, el pobre payaso decía, es verdad que la muerte tampoco dura, ni siquiera la muerte permanece. Todo está muerto. Pero la piedra en los cementerios le dan vida a la muerte. La piedra se hace lava de muerte. Todo está muerto. Y llegó a la conclusión de que en este pueblo ni siquiera vive la muerte. Finalmente triunfó. Y fue el circo Rin, 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 el más afamado de la época porfirio. Ah, pero eso sí, la popularidad del payaso era tan grande, que incluso una vez a don Porfirio le preguntaron que por qué no le dejaba a los mexicanos elegir a su gobernante. ¿Y qué creen que respondió? Que si dejaba a los mexicanos elegir a su gobernante, elegirían a Ricardo Vélez. Tanta era la fama. Y finalmente Ricardo Vélez en su último número nos decía, a todos los espectadores, todos somos cual simples payasos, viviendo un carnaval. Ah, tras una faz celestial, se esconden hondos fracasos. Todos tenemos un sinfín de máscaras. Las hay del trabajador, de un solemne escritor, y otras cuantas más para la fama. Pero también sufrimos. Unos sufrimos por nuestros cuerpos y otros por nuestras tenebrosas almas. Unos anhelan la llama y otros un mayor esfuerzo. Las máscaras más usadas son las de los locos amantes, con sonrisas de un instante sobre una vida de lágrimas. Ah, pero ya basta de hipocresías. Renunciemos al engaño, payasos, cirqueros y bufones. Aliviemos nuestros corazones, pero no como payasos, no, sino como estrellas que seguían para remediar nuestros fracasos. La revolución se nos vino encima. ¡Ey, mi compadrito! Me dijo que nos fuéramos. Las cosas en el país se habían puesto muy duras. Por eso agarré a mis hijos y nos fuimos de este lugar. Al final, yo tenía ilusiones de volver a este pueblo. Pero la muerte me alcanzó hasta donde fui. Jamás regresé a México. La revolución, por supuesto, terminó. Y así poco a poco comenzaron a caer los telones y a olvidarnos de lo que era en aquel entonces el circo. A olvidarnos de lo que eran los aplausos y después... después nuestra función había terminado. Muchas gracias. ¡Ay, no, no! Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues...